Mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y conmortado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. ¡Acepta este comodero, arrastrado con la azulina y azulina, y acoge el paraíso que en tu ser imaginado! ¡Aususus! 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 ¡Ausus! 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 September 30, 1998, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day, and that night Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program, not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least they kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time it can be different. It has to. So tell me Yankee, why did you come to this horrible place, as close to nowhere that I've ever seen? Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself, help him, he said. I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret, just between us. A lot of people have gone missing around here, and it's been that way for a while now. Well then, it should be just another day in the office, right? Hmm, I mean last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. How cold. How cold. How cold. You've been drinking the whole bar? You smoke? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! 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 ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya! ¿Esa desvieles? ¡Vaya, vas a ir y ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Este es Gondor 1 Hunnigan aquí, ¿qué es tu sit-rep? La hija del presidente, Baby Eagle Así que probablemente ella está en esta ciudad Nosotros nosotras fue correcto, entonces Bien hecho Necesitamos un lugar en un barrio Llega, ella puede haber sido tomada Copy eso, voy a ver lo que puedo encontrar Casi, algo ha sucedido en la gente aquí Mi escorte es Gotta go, talk later Let myself out No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Agarradlo 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Gracias! 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 ¿Ah? ¡La campana! ¡Hay que humedecerla! ¡Él nos invoca! ¡Tenemos que servir! ¡A Lord Sutler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están todos? ¿Bingo? ¡Suscríbete al canal!